Meses antes, yo diría semanas antes simplemente, en las dos campañas electorales que hemos tenido, anunciaban como el absoluto desastre si Sánchez gobernaba con los comunistas y con los golpistas. Si no mueven un dedo, pues yo casi prefiero seguir en esta incertidumbre de una manera permanente, porque la certidumbre, la certeza, será precisamente ese gobierno desastroso. Es decir, lo que yo no entiendo es cómo la sociedad española, es decir, el votante que ha votado a los partidos de centro y de centro-derecha, no hemos salido a la calle, todos, Pedro J. anunciaba hace, bueno, yo diría un fin de semana, anunciaba una manifestación, una marcha, creo que era desde Genova a Ferraz, para decirles a los partidos constitucionalistas que por favor se pongan las pilas, que escuchen a la ciudadanía de una puñetera vez y que formen gobiernos decentes y constitucionalistas para no llevarnos al guano todos los ciudadanos. Y es que es verdad, yo no sé qué hacemos sin salir a la calle toda la gente que ha votado desde el centro hasta la derecha para decirles, o sea, para hacer escraches en todas las sedes de los partidos políticos y decirles, señores, ustedes no nos están representando, o sea, ustedes lo que tienen que hacer es formar un gobierno o evitar el gobierno que cuando tenían que recibir nuestros votos nos decían que iba a ser el desastre nacional. Háganlo. ¿Y cómo nos salimos a la calle para decir esto? César.